¿Qué es la actividad política? El debate es en el mundo de las ideas, así debe ser, así se construye en la sociedad y así se avanza y en definitiva, si nosotros queremos lo mejor para el departamento de San José, acá nadie tiene la verdad revelada, ni es dueño de la verdad, acá tiene que haber un trabajo en conjunto, con todas las voces y creemos que el proyecto de José Luis Falero y el proyecto de Sergio Valverde en el municipio de Libertad, representa de los mejores que tenemos para ofrecer al departamento de San José. Esa es la primera razón por la cual la lista 33, que un poco junto con los compañeros, con el JAN y con el Baristo, orientamos y presentamos como una propuesta departamental. Hemos respaldado desde siempre, desde que Sergio se presentó a la actividad electoral política para ponerse al servicio de los vecinos, antes también estaba al servicio de los vecinos, pero lo hacía desde otro ámbito. Ahora desde la actividad pública, desde el ejercicio del gobierno municipal, tratando de dar una mano a los vecinos, siendo la primera línea permanente de contacto, porque la tarea del alcalde y del consejo municipal es una tarea sacrificada, es una tarea que es full time, que es una tarea que si se vive como la vive Sergio Valverde, es una tarea de apostolado. Y lo digo en el sentido de que quienes se dedican de lleno no conocen el sábado, el domingo, el mediodía o la noche, están permanentemente al servicio. Y la gente del municipio de Libertad va a laudar eso en las urnas. Y va a elegir a Sergio Valverde como el próximo alcalde del municipio de Libertad, porque es un vecino que ha puesto por delante primero a la gente. Y nosotros, junto con la propuesta de la lista 70, lista que nosotros respaldamos y donde tenemos muchos compañeros y amigos, presentamos la lista 33. La lista 33, que como ustedes saben, está promoviendo junto con Evaristo, que es uno de los dirigentes fundadores de la lista 33, estamos promoviendo al JAN para que sea del departamental, es decir, representante primero de Libertad y del municipio de Libertad, pero representante de todo el departamento. ¿Y por qué hacemos esto? Lo hacemos por dos razones fundamentales. Primero porque nosotros creemos que en la actividad política tiene que haber tres pilares principales, fundamentales, que marcan el estilo de nuestra forma de ser. Que es conocer la realidad, para transformarla o para cambiar algo y conocer la realidad. Para conocer la realidad hay que andar, hay que recorrer, hay que andar en los barrios. Hay que hacerlo en forma derecha, porque en definitiva uno está representando a los vecinos y la confianza de los vecinos. Por lo tanto, si uno está en la actividad pública, tiene que ser derecho, tiene que ser transparente. Y aparte de eso, nosotros queremos, hice un poco la impronta de esta lista, darle voz a quienes no tienen voz o no pueden hacer sentir su voz. Sergio, una lista que te está apoyando como candidato a la Alcaldía de Libertad. ¿Qué nos podés decir de este apoyo que, como decía Sebastián, te han manifestado desde el principio? Bueno, para mí es un honor, un placer y la verdad que me siento muy integrado a la lista 33. Y no es porque se inventó en esta elección que la lista 33 y la 70 estén trabajando juntos. Yo recuerdo ahora, y me atrevo a decirlo, hace cinco años, cuando Sebastián, mucho más joven y con algún poco más de pelo que ahora, me decía, Sergio, en Libertad no tengo referente, no tengo gente. Y digo, Sebastián, vas a tener tu gente y vas a ver que vas a andar bien. Y ahí empezamos hablando con Evaristo, que lo había escuchado un par de veces en la radio y que le había gustado la manera que se expresaba a Sebastián, porque lo hacía desde el punto de vista emotivo, con el corazón. Y un día hablando con Evaristo, dice, me gusta ese muchacho para apoyarlo acá en Libertad. Bueno, nos contactamos y por suerte Evaristo ahí empezó a arrancar en la lista 33. Y desde ese momento ya venimos trabajando. Después, en estos cinco años, nos hemos sentido totalmente respaldados por la gestión de Sebastián en la Junta Departamental. Y todos conociendo mi afinidad con el Intendente en ese momento, con José Luis Falero, nuestro candidato, y hablándolo siempre, hablando de que el principal referente que teníamos dentro de la Junta defendiendo la gestión era Sebastián Ferrero. Entonces, no sabía cómo poder ofrecerle a Sebastián, retribuirle eso que nos defendió durante los cinco años, tanto al municipio de Libertad como al gobierno departamental. Y en este periodo, un día hablando con José y hablando con José Luis, que el Jan quería tener su lugar porque la gente se lo pedía, no porque él lo quisiera tener. Y recuerdo cuando un día fue al municipio y me dijo, la policlínica no da más, Sergio, ¿qué hacemos? Digo, vamos a hablar con José Luis y allá fuimos. Y no paramos ahí. El Jan también tuvo su lugar. Y el Intendente me dijo, los perfiles se tienen que juntar, el de Jan, el de Sebastián, ellos no se conocían más que de vista y naturalmente surgió esa unión de Sebastián y de Jan y ya sumado lo que venía haciendo Baristo y se logró la fuerza que tiene la lista 33 hoy en Libertad. Ya no es una lista nueva en Libertad, ya la conoce todo el mundo. ¿Por qué? Porque todos hemos comprendido en lo que quería esa lista 33 y en lo que nosotros nos asemejábamos. Ahí se empezó a trabajar en el barrio Manejulia, pero ya hoy no paró ahí. Como decía José, ahora se va para Uyental, se va para la escuela 35, el kilómetro 46. Ha trabajado en Quinyuba, hay otra reunión por el alumbrado en el kilómetro 42. Ha sido tremendo el trabajo del Jan. El otro día me dice, Sergio, una señora se cayó allí tratando de subir al banco. Le digo, José, yo no estoy en el municipio, pero peleala, que esa la ganá. Y bueno, hoy miramos para allí, donde tiene el kiosco El Pato y vemos que está la bajada para la silla rueda. Vamos al banco y también está la bajada de la silla rueda. Y eso es porque el Jan mira, porque él pasó y vio una señora que le dificultaba subir. Y eso es lo que nosotros precisamos, ese dirigente que está con la gente. Por eso yo les agradezco públicamente y de corazón ese apoyo incondicional que me ha dado la lista 33. Y de parte nuestra, en forma personal y de los compañeros de la lista 70, sepan que en nosotros también van a tener un aliado, no solamente para ahora, sino para los próximos 5 años de trabajo que sin duda alguna vamos a realizar juntos porque José Luis Falero va a ser el próximo intendente. Y nosotros, si Dios quiere, vamos a tener la posibilidad de tener el segundo mandato en el municipio de Libertad.